C.T.R.T.B. en directo desde los estudios de Activision Soy su anfitrión Chick Gizzard Leaps Y yo soy Stu Que gran momento para sintonizar C.T.R.T.B. aficionados Stu, vamos a poner al día a los corredores Enciéndanle el motor, manténganle el clutch y sujeten bien el bolso Mientras les contamos todo sobre el gran premio Cada gran premio es un super evento donde los concursantes se pondrán a prueba En una serie de electrizantes desafíos ¡Wow! Me encantan los grandes desafíos Y trabajar conmigo también es un desafío ¡Ja, ja, ja! Tienes razón Stu Corredores, completen cada desafío y ganarán Nitro Que se acumulará en el indicador de Nitro Más carreras terminadas significa más Nitro O sea, más recompensas ¡Ja, ja, ja! Así es, Stu Y cada gran premio ofrece nuevos desafíos y más recompensas ¡Wow! Habrá nuevos corredores, increíbles autos nuevos y montones de formas para atraviarlos ¡Ja, ja, ja, ja! Desde ahora estoy hecho un puñado de nervios, Chick Comparto esa emoción, Stu Además de las alucinantes recompensas del gran premio También pueden hallar objetos especiales como este en boxes ¿Algo más que deban saber, Stu? Bueno, de acuerdo con el guión que me dieron a leer Cada gran premio va a tener un circuito nuevo ¿Era eso a lo que te referías, Chick? Justamente, Stu Creo que eso resume todo Apenas contengo mis nervios ¡Ja, ja, ja! Y se me erizan las plumas ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora abran las alas, pin el acelerador Y comiencen a reunir Nitro ¿Y qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy Biu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Crash Game Race y Nitro Fuel Espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy Llegó el día, llegó el momento de la primera temporada o primer Grand Prix Que nos trae Crash Team Racing Y pues vamos a analizar lo que ya pudimos ver en el primer trailer Aquí nos aparece una opción en el botón Back Si no es que si no me equivoco en el botón Back del Xbox One Que nos trae una opción de CTR TV Y nos trae un pequeño trailer Quiero que lo chequen y ahorita vamos a analizarlo En directo desde Activision Esto es CTR TV Bienvenidos aficionados Soy Chick Lizard Leeds Y este es mi clamoroso compañero Stu Les traemos las más recientes y fantásticas novedades Así es Chick Y ansío el momento para que empiece Nuestro primer gran premio Abróchense los cinturones y acompañen a corredores de todo el mundo En este primer gran premio de categoría internacional Es todo un placer presentar a los nuevos pilotos que estarán al volante con nosotros esta temporada No puedo esperar a que dé la salida Llevaba tiempo esperándolo Esta vez nadie me alcanzará Voy a estar en todas las portadas Si Es mi caballo de batalla Les garantizo que los nuevos contendientes les darán a nuestros corredores una gran batalla Hay novedades amigos Daremos un vistazo en exclusiva a las últimas obras de ingeniería que podremos ver sobre la pista Como quisiera dar una vuelta en una de esas preciosidades Chick Consigue mucha nitro y tal vez puedas tú Vaya me temo que no tenemos mucho más tiempo damas y pollos Sean veloces y buena suerte Wow Vean esa pequeña ¿Cómo se puede decir? Trailer o intro La verdad me encantó Los doblajes que le emitieron a estos dos pollos Fue muy entretenido Y que bueno, que gran detalle que hayan puesto esto para explicarnos o resumirnos más o menos lo que es el Grand Prix Pero pues para ampliarlo o más que nada simplificarlo mejor vamos a verlo aquí a detalle Gran premio Hay muchos desafíos elementales, desafíos diarios, desafíos semanales, desafíos del evento Y desafíos profesionales Que pues como pueden ver si le picamos aquí hay bastantes desafíos que están para cumplir Y aquí nos dice la descripción que necesitamos hacer para cumplirlos Por ejemplo aquí ya cumplí algunos que sin querer los cumplí y sin saber pues Pero aquí dice tunealo, personaliza un card y usalo en una partida Está fácil Completa una carrera contra el reloj, igual fácil Piloto online, completa una carrera en el emparejamiento online Como pueden ver hay de 100 puntos nitro Aquí desafíos diarios, aquí hay más desafíos De 75 puntos nitro, 100, 150 Aquí más desafíos semanales 250 puntos nitro, estos si ya valen un poquito más 200, 300 Vaya son bastantes puntos nitro para acumular Y esto también 750 puntos nitro, vaya 500, 400, 600 Uff son bastantes puntos nitro para poder así llenar y obtener las recompensas de nivel bronce La primera lo que es este La primera línea es de bronce Aquí se cambiamos, ya es nivel plata Nos trae más, un poquito más este De recompensas más mejoradas Nivel oro y van a mostrar más recompensas, mucho mejores Y creo que eso es lo último Son tres pases o tres líneas que hay que rellenar con estos puntos nitro Y para obtener los puntos nitro pues hay que cumplir los ciertos desafíos que se nos marcan en esta parte de abajo Marcadores de campeonato Vamos a ver la siguiente opción Termina entre el 5% de las mejores para recibir esta recompensa Sacar campeón Uy que hermoso, que hermoso se ve Ya tenemos aquí varios que están en los primeros puestos No sé si sean los primeros 10, los primeros 5 Y se termina entre el 5% de las mejores para recibir No sé cuánto sea el 5% pero bueno Yo creo que tienen que ser entre los mejores 9 Que quiero yo creer Pero vamos al siguiente Marcadores de nitro Vaya Estoy en el puesto 52,119 Nooo Estos cabrones se la viven del diario Y ahora jugando a este juego Pues entiendo Este carro si es la La belleza pura Lo reflejan su aspecto Vean que chingonería La verdad si se ve hermoso Se ve casi un estilo Lamborghini Algo así Ok Emparejamientos Sería bueno No Y la sala Personalización Vamos a personalización Vamos a cambiar un poquito Nuestro personaje Crash Y nos ponemos a Este bellísimo Uy que hermoso se ve O este Igual se ve 2,3 Pero Crash galáctico Crash electron Me quedo con este Cards Cuerpos No Vaya Se ve hermoso Este de campeón Uff Este nos falta El cohete Se ve bonito El que acabamos De desbloquear Es este Ya lo podemos utilizar Pero me voy a quedar Con este Así que bueno Vamos a ver Ruedas Vamos a poner Estas chulas Que se ven Muy cabronas Pintura Pues nos quedamos Con este A ver Si podemos caber Este colorcito No Estamos con el normal Es que hay un colorcito Que me gusta Que no ha salido En la tienda O en boxes Como quieran decir Es una Es esta Es esta Esta Es mi favorita Vean Que colorcito Se ve chulísimo Vean Vean Que color Morado por naso Espero que lo puedan sacar Próximamente A la tienda Porque de verdad Me encantó Este colorcito Bien Vamos a Poner Calcumanias Pues que le podemos poner Mmm Mira que no más Base lunar Me encanta este Este planeta De los Este Es Gasmonia Perdón Gasmoxia Este planeta de Este güey ¿Cómo se llama? Es que Ay Me olvidé el nombre De este cabrón Mmm Simpia espacial Ah es bonito Este de Este de La espacial Hay que ponerle Este de Básil lunar Bien Y ya está personalizado Ahora vamos a A jugar Bien Ya estamos Este Uniéndonos A varia gente Ajá De Onix Perdón Se me olvidó El Esa de ¿Cómo se llama? Casmoxia Creo que se llamaba Era este El planeta De este ¿Cómo se llama este güey? Natriose oxide Perdón Natriose oxide Se me fue La onda Tubos de ruba Iremos a jugar Bueno Nada mal Muy mal Para empezar En una Carrera En línea Me encantó Me encantó El La llanta Nada de faltaba Cambiar el color Del cuerpo Del kart Bien Ya estamos Aquí Y vamos a empezar A ver ¿Qué tal nos ven Esa partida en línea? Ya he jugado Un par de veces Pero no me ha ido Muy bien Ya que No me siento El equipo Para practicar Y pulir Más mis habilidades Como Anteriormente He jugado En el CTR Original Así que espero En esta Podamos ya Mejorar un poquito Más Y allá Perfecto ¿Qué tal nos va a sacar Vamos en primero Vamos en primero No me va a sacar No me va a sacar No me va a sacar Que hermoso se ve Como derrapa Este tipo ya nos dejó Bien cabrón No se de ningún lado 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 Másame Se ve bien cabrón Este güey Mierda No mames Este güey Estaba a otro nivel También nos quedamos En segundo Bien 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 Oh mames Me alcanzó Hijo de mierda Se llevó El segundo lugar Me la robó Cabrón A ver Como está el nivel Acá Si hay mucho nivel Aquí No Más Cabe La cojo Chihuahua Y ahí es lo ¿Cuántos desafíos Hemos cumplido Con esta carrera Justo 35 Mi pedo Vamos a intentar Jugar otra partida Más Mínimo el video Tiene que durar Unos 25 minutos Para traerles Un buen video Muy bien Vamos a ver Cómo Cómo va de esto Tenemos que ganar El primer lugar Yo sé Él es solo Un atajo También Tiene tanto Pero Hemos ganado Y hay Muchos Muy buenos ilios Siempre Un Dene Dene Que A Que Uy Ay no malo, jodas cabrón Uff Oye me quieren tumbar Uff No, maldición, maldición Te espero en la meta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ojo No tiene aquí No tiene aquí Uy, no me metió a otro güey jajajajajaja Oh, me jodas, me aplastó este güey. Sexto, vamos en sexto. Ay, maldito, robó de mierda, carajo. ¿Otra vez? ¿Qué precisamente tiene que ser en este tipo de salto? Cuarto lugar. No, mejor así ya. No puedo correr si me aplastó. Sí. Eso, soy. ¿Qué le pasó normal? Eh, qué me sacas. En mi sintonía. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Norga! ¡Pero! ¡Quinto lugar! ¡Verdad! No estoy preparado todavía, sí. Se mordón para disfrutar. Perfecto, nada más los movimientos por la salida de cada corredor. Ok, vamos por el segundo. Vamos a ver más. ¡Qué bien! Nos hicieron otra. Mirad, nos hicieron una nueva cortemonía. Quiero ganar cosas. Bien. ¡Verdad! 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 Sí, modos. Vamos con nuestra tercera. A ver qué tal nos da la tercera carrera. En línea. Me gusta traer tubos de producto. Vamos por esta. A ver qué pedo. Bien, vamos en esta. A ver qué pedo. A ver qué pedo. No vamos en estaということで. Pes yЕ. No van näste salir... 3, 2, 3, pegó, paja, el atajo se quemó, me chinga. Tiene mucho que correr, puede. ¡Impresionante! ¡No hay uno de los dos! ¡Carajos! ¡Qué maldita sea! ¡No me tocó a mí niña! ¡Qué maldita sea! ¡No me tocó a mí niña! ¡No me tocó! ¡Hijo por qué no salta! ¡No! ¡No te tocó a mí, no te tocó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!